Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate, Jesús ha resucitado. Me acuerdo de un estudiante universitario que estaba en temporada de exámenes y algunos exámenes de los que tenía eran escritos, otros eran orales. Y el caso es que tenía que hacer un examen oral, que se había preparado, y llega a la universidad el día del examen y efectivamente tenía examen oral, pero no de la materia que se había preparado, sino de otra. Supongo que yo me hubiese largado. Pero él, superada esa primera sorpresa, dijo, bueno, pues ya que estamos aquí, probemos. Y se lanzó a hacer ese examen y le fue bien. Quizás la materia la llevaba ya preparada, o quizás el profesor se apiadeó o se durmió durante el examen oral, a saber. Y bueno, me acordaba de esta tontería porque viendo el calendario hace unos días para preparar también las misas de estos días y estos diez minutos, pues me parecía que la aplicación se me había vuelto loca. Yo iba con mi carril fijo, que era 8 de abril, lunes de la segunda semana de Pascua, y claro, al abrir la aplicación del misal en el móvil me salían dos lecturas, un salmo, gloria, credo, y así en plan solemnidad. Y un evangelio que no correspondía con el lunes de la segunda semana de Pascua. Y entonces he hecho, señor, lo que a veces hacemos muchas veces, que es preguntarle a Google, que me ha recordado que hoy, 8 de abril, lo que celebramos es la solemnidad de la Anunciación. ¡Sorpresa! Y me he sentido como el estudiante ese, ¿no? Equivocándose de asignatura. Claro, esta solemnidad de tu madre, señor, que suele caer el 25 de marzo, y que este año caía en plena Semana Santa, y que por lo tanto ha quedado trasladada esta vez al 8 de abril, a hoy. Pues sí, Jesús, ¿qué le vamos a hacer? Te reconozco que esta fiesta de tu madre me ha agarrado un poco por sorpresa. También porque, en fin, hace poco hemos conmemorado tu pasión, tu muerte, tu resurrección. Y estamos ya ahora apuntando, pues, a la ascensión, y luego a Pentecostés, y... Y de golpe la solemnidad de hoy nos lleva 33 años atrás, a la Anunciación, al momento en el que empezó todo. Y me ha gustado, señor, la verdad, volver a leer el Evangelio de San Lucas, ese Evangelio que cuenta la vocación de tu madre. Me ha pillado un poco por sorpresa, es verdad, pero qué bueno ha sido volver a leer esa narración del momento en el que empezó todo. El momento central de la vida de María. El momento de su sí. A lo mejor, Jesús, tu madre te confió a ti detalles de ese momento. Puede que tú, señor, se los sonsacaras, como a veces los hijos intentamos hacer, y sonsacamos detalles de la vida de nuestros padres. O quizás fuiste tú, María, madre mía, quien directamente le contaste a los discípulos, a Lucas, los pormenores de esos acontecimientos. Y hoy me ha llamado la atención, señor, la última frase del Evangelio de San Lucas. Esa frase que dice, Y el ángel se retiró de su presencia. Son ocho palabras. Treinta y seis caracteres. Una frase que parece no encerrar ningún misterio. Una frase que pudiera ser perfectamente un mero recurso para ir adelante en la narración. Una frase que se podría quitar y tampoco pasaría nada. Pues sí, oiga, llega un ángel y un ángel se retira. Tampoco hay para tanto. Y quizás, en efecto, no haya para tanto. Pero como sucede a veces, señor, hay frases del Evangelio, de tu Evangelio, que en ocasiones, aunque nos parezcan banales, nos pueden decir mucho. María, la Virgen, ha experimentado la presencia de Dios de un modo muy vivo. De un modo que podríamos decir que es incluso sensible, tangible. Un ángel se le ha aparecido. Ella ha estado hablando con él, con el ángel. Ha estado hablando con su boca. Ha estado escuchándole con sus oídos. Ha estado viéndole con sus ojos. Se ha abierto delante de la Virgen, de un modo perceptible para los sentidos, ese mundo real de las cosas de Dios. Ella ha estado hablando con un ángel. Ha experimentado sensiblemente y emotivamente la intervención de Dios en su vida. No ha sido un sueño. Ha sido algo tremendamente real, tremendamente verdadero. Incluso emotivamente, tu madre, Jesús, experimenta el gozo y el miedo y el vértigo y la valentía. En ese momento la sensibilidad está interpelada, a flor de piel, porque esa intervención de Dios es real, tan real como las cosas que se pueden escuchar, ver, oír, percibir. Y quizás a nosotros nos gustaría, Jesús, experimentar así tu presencia, con esta intensidad, con esta magnitud que nos impide dudar, porque no se duda de lo que se está viendo, de lo que se está escuchando, de lo que se puede tocar. Y sucede que en ocasiones tu presencia es, Señor, menos intensa. Sucede que a veces tú no te presentas con esa intensidad, con esa vehemencia, que no hablas a través de ángeles, sino a través de personas, de acontecimientos, de sucesos, de brisas ligeras. Y lo fuerte es que para la Virgen eso también fue así. Porque el ángel se retiró de su presencia, así nos dice el texto. Y esta frase podría significar, Señor, que después de ese momento, la intervención de Dios en su vida, en la vida de la Virgen, se tornó menos vehemente, menos intensa. Que después de ese momento donde Dios interviene de un modo más directo, más tangible, viene el tiempo en que Dios habla en la brisa, indirectamente, con menor intensidad, con menor interpelación a lo sensible, a lo emotivo. Y quizás María vivió así los años de vida que le quedaron. Y quizás María tuvo que descubrir las señales de la presencia de Dios a través de las personas, de los acontecimientos, de su oración. Sin esperar de nuevo a ángeles. Lo que Dios le decía a través de José, a través de los sucesos de su vida, a través de la vida de su hijo. Y sería absurdo decir que después de que el ángel se retire, ella está lejos de Dios. Porque ella lleva a Jesús en su vientre, a ti, Señor. El ángel se retira de su presencia. Pero la presencia, la presencia de Dios, permanece con ella para siempre. Y así sucede en mi vida, Señor. En la vida de cada uno de nosotros. A veces, cuando no percibimos señales concretas, tangibles, sensibles, de tu existencia y de tu intervención en nuestra vida, entonces nos parece que te has ido. Cuando el ángel se retira, parece que se lleva con él también tu presencia. Porque ciertas prácticas de piedad que antes me motivaban emotivamente, ahora no me dicen nada. Porque una hora santa antes me hacía vibrar y ahora es que tengo que luchar por no dormirme cuando no llevo ni veinte minutos. Porque ir a misa me daba antes serenidad, no sé, y ahora cuando voy sigo tan tenso como cuando entré. O porque rezo y me parece que no sale nada Jesús y antes salían cosas. O antes veía cosas y ahora, pues sí, allí estoy, pero no termino de ver nada. ¿Y qué consuelo es, Señor, saber que pueden cesar a veces las señales o un tipo de señales de tu presencia, pero que tu presencia no se va? El ángel se retira, pero no se retira su presencia, o sea, tu presencia, Señor. Se retira así un modo de intervenir de Dios, pero Dios sigue interviniendo, con modos distintos. Te pido, Jesús, darme cuenta de que una cosa son las señales de tu presencia en mi vida y la otra, tu presencia de verdad, que no se va nunca, que siempre está ahí. El ángel se retira de la presencia de la Virgen, pero no se retira la presencia de Jesús en la Virgen, que ahora crece en sus entrañas. Y, Jesús, yo te pido entonces vivir de fe, vivir como vivió tu madre, porque ella, María, no vivió siempre de intervenciones diáfanas de tu Padre Dios. Ella vivió toda su vida de fe, de fe en ti, que a veces le sorprendías, de fe en ti, Jesús, de quien a veces ella no comprendería al cien por cien todo. Así quisiera vivir yo, así quisiera que fuera mi sí, mi fiat, como fue el de mi Madre María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. ¡Gracias! ¡Gracias!